a ver, a ver, a ver otra vez domingo, bajan los números ya sabemos, ¿no? ya sabemos ya lo ha dicho aquí a Street domingo y lunes bajan los números porque se nos atraviesa el fin de semana es normal es normal, ¿no? es parte de como pero yo creo que es cuando más es parte de la burocracia, exactamente pero seguramente también es cuando más contagios se dan sobre todo los sábados y domingos por la salidera de gente pero al menos dan números porque en España no dan números al menos dan exactamente, al menos estamos dando números y en general en el mundo normalmente como que el fin de semana medio baja, de hecho ahorita también la India presenta 81 mil casos por ejemplo ¿no? que dices tú, todos los días 95 mil, todos los días 90 y tantos mil y hoy 81 mil y Estados Unidos también presenta poco, o sea que es normal, ¿verdad? que es parte digo, al final el ser humano también tiene que descansar y vamos, no todos no todos los reportes estatales llegan ¿verdad? entonces pues obviamente baja el numerito ¿son qué? ¿3 mil casos? el día de hoy tenemos 3 mil 542 contagios registrados y de fallecimientos también hay una baja de 235 fallecidos la tasa de mortalidad ahorita en el país anda en el 10.5% hay que recordar que aquí en México se ve todavía mucho más grande que en otros países porque no se hacen las pruebas a muchas personas se hacen nada más a muy poquitas porque se supone que estamos en otro modelo ¿no? el modelo centinela y bueno en total ahorita en México de casos acumulados desde que inició el COVID aquí en México el 28 de febrero tenemos 697 mil 663 y en personas que hemos perdido 373 mil 493 si lo vemos desde el punto de vista pues de las gráficas por ejemplo de World Meter World Meter bueno pues ahí están los acumulados ¿verdad? que más que lo importante son los números activos ¿verdad? en esta gráfica aquí aparece los números a ver si tú tienes los números activos porque aquí no los veo ¿como los números activos? si los números activos ¿cuántos son? son 7 millones 400 no, no, en México en México ah, en México si estamos todavía todavía estamos en México ¿cómo de dónde sacan los números activos? pues en verificovid verificovid es que yo no lo abro ya verificovid.mx por favor chequen ahí oigan este miren si lo ves en World Meter ahorita vemos los casos activos pero si lo vemos aquí están casos confirmados activos ajá 23 mil 512 bueno en México fíjense porque luego suenan los números muy feos ¿verdad? pero al final lo importante son los casos activos que son 23 mil pero ok entiendo yo son 23 mil pero multiplícalos por 12 ¿verdad? mínimo este por lo que ha dicho el mismo López-Gatelli lo que han dicho pues este es esto es una muestra ok es una muestra bueno multiplícalo por 12 ¿no? mira entre por 8 o por 12 ¿no? depende la visión bueno multipliquémoslo por una media por 10 si tú quieres 23 mil pues entonces échale son 230 mil casos activos ahorita en un país de 120 millones de habitantes 127 130 millones de habitantes bueno si lo vemos desde el punto de vista de casos confirmados ¿verdad? pues claramente va a la baja ¿verdad? siguiendo esta metodología pues como quiera nos da una muestra de la realidad aunque no sea exacta como yo creo que no es exacta en ninguna parte del mundo pero bueno al final hacia lo que es la letalidad también que se vea la baja ¿verdad? o sea también es claro que se sigue viendo pues esta situación ahí vemos la gráfica como llegamos a un pico de bueno hasta casi que 800 casos de fallecimientos y ahorita pues estamos como quiera son muchos pero son 300 200 depende del día pues este suben bajan pero es un tema pues que si tiene una tendencia a la baja y que eso es importante ahora como bien dice Street en el tema del mundo andamos en ¿qué? 30 millones en total ya pasamos a los 31 millones hoy ya los 31 millones 231 y 31 millones 231 mil 209 en fallecimientos ya de 965 mil 63 pérdidas recuperados 22 millones 822 mil 258 y en casos activos que es el número más importante son 7 millones 443 mil 888 amigas amigos pues bueno si ustedes o algún familiar este pues está con sospechas de estar enfermo chéquense por favor no se confíen traten de no contagiar a nadie eso va a ser responsabilidad de todos para terminar con este problema si eres pues alguien joven que quiere salir que no sé qué rollos que dicen a mí esto no me afecta si te afecta a los jóvenes les afecta primero que nada aparte bueno de que pueden infectar a algún familiar les afecta en el tema económico mientras este problema no siga la economía va a estar bien lenta todo va a estar bien lento y es una crisis que se puede llegar a agravar entonces esto es un tema que nos afecta a todos y tenemos que ser muy considerados para salir pronto del problema ya la misma el mismo director de la CDC de Estados Unidos decía usemos 6 semanas la mascarilla y todos y esto se acaba y no es no es el primero ni el único que ha dicho esto hay algunos que no están de acuerdo hay algunos que dicen pues que que no se acabaría así nada más porque si en 6 semanas pero bueno yo lo que sí creo es que al menos bajarían bastante los casos si de verdad todos nos aplicáramos ahora a nivel mundial vemos como el día de hoy 20 de septiembre aparecen las siguientes cifras India que bueno indiscutiblemente ya hace rato que es el el número uno en el mundo en casos nuevos verdad lamentablemente en India están subiendo también el número de fallecidos verdad en 1135 que aún así en promedio pues este son pocos números déjenme y me voy aquí a la gráfica porque no está apareciendo espérame tantito y a ver si ahí aparece ahí está este ahí en esa en esa gráfica podemos ver como la India verdad como la India pues este presenta 87382 casos pero 1135 muertes que aunque sí son bastantes obviamente pero si comparas con la cantidad de personas que están contagiadas pues el número tampoco es tan alto en promedio en proporción exactamente cómo andan los demás países bueno Estados Unidos en segundo lugar con 33344 Brasil en tercer lugar con 16282 Francia en cuarto lugar con 10569 hay que recordar que como España no presenta números en los fines de semana pues no lo vamos a ver aquí ni los sábados ni los domingos entonces seguramente estaría ahí entre el cuarto y quinto lugar luego tenemos Argentina con 8431 Colombia con 6678 Rusia que ya va otra vez para arriba desafortunadamente y ahora en 6148 este México con los números de ayer 5167 Israel con noveno lugar con 4300 e Indonesia en décimo lugar con 3989 bueno pues ahí están los números del mundo hay que estar ahí actualizándonos no veo todavía así como una gran sorpresa en este momento más las que ya hemos comentado anteriormente como ver por ejemplo a Francia en el cuarto lugar del mundo verdad que eso es tremendo pero ya lo hemos comentado yo creo que ahorita pues lo que hay que estar atentos es hacia Ucrania hacia el Reino Unido hacia la misma Noruega fíjense ustedes que bueno pues ya han ido subiendo los casos así que pues bueno mientras tanto vamos pues a lo que es el pronóstico para el día de mañana lunes y como viene la semana va a ser una semana por lo menos en fenómenos este de huracanes algo algo tranquila no en ese sentido vamos pues a esa información que no en ese sentido que no en ese sentido no en ese sentido no en ese sentido Gracias por ver el video.